Ay, quien tuviera la dicha que tiene el pollo Rágata, pum, pipín, el pollo sube Y echa su cuscurete Rágata, cuchina, se sacude Ahora verás, pollita, que si hay un gavilán que sí te coma Que si hay un gavilán que se la coma Que si hay un gavilán que se la coma Ahora verás, pollita, que si hay un gavilán que se la coma Que si hay un gavilán que se la coma Que si hay un gavilán que se la coma Día chicos, llegó diciembre, no jodas. Diciembre con su alegría. Está bueno para randear esta noche. ¡Ay! Quien tuviera la dicha que tiene el papá de los pollos. Rakatapumpipi en el pollo sube. Y echas el cuscurete. Rakatapumpipi en él se sacude. ¡Ay! Quien tuviera la dicha que tiene el papá de los pollos. Rakatapumpipi en él se sacude. Y echas el cuscurete. Rakatapumpipi en él se sacude. ¡ prayakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeake Ya no dio a mi pa